Tenemos nuestra hoja de cálculo y a la hora de imprimir tenemos en la pestaña de diseño de la página, de la cinta de herramientas, tenemos un grupo que dice opciones de la hoja de opciones en cuanto a cómo vamos a visualizar lo que es la cuadrícula de la hoja de cálculo. Por defecto vemos que tanto la línea de cuadrícula como los encabezados nos dice que lo podemos ver pero no lo vamos a imprimir, eso es lo que tiene por defecto el Excel. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros ahora en esta vista estamos viendo las hojas de cuadrícula, vemos que entre esta celdilla y la siguiente hay una serie de divisiones. Vemos la cuadrícula, bueno en algunos momentos puede ocurrir que a mí me interese no verlo para ver qué efecto tiene, entonces simplemente quitando este checkbox, quitando la marquita del checkbox podemos que nos aparece de una manera mucho más limpia sin las líneas de impresión. Bueno nosotros lo que estamos acostumbrados de hecho es que la vemos las líneas de cuadrícula pero cuando vamos a imprimir en la vista previa ya estamos observando que aquí no se ven las hojas de cuadrícula. Bien esto puede ocurrir porque, bueno es por defecto glotina sí, pero podría ocurrir que nosotros quisiéramos imprimir explícitamente también en la copia impresa tener las líneas de cuadrícula. Pues en ese caso lo que tengo que hacer es en diseño de página decirle que también las vamos a imprimir. En el momento nosotros chequeamos este cuadrito pues cuando nos vamos a archivo en la vista preliminar vemos que efectivamente el Excel ya en la vista previa nos está diciendo que a la hora de imprimir va a marcar la separación entre las diferentes celdillas. Bueno algo parecido pasa con los encabezados de las filas y la columna. Los encabezados de las filas y las columnas son las letras ABC, D, F, A, etc. hasta el final del accedario, etc. Todas los encabezados que tenemos en la columna o las filas, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vemos que aquí en la copia impresa no aparece. Por defecto no vamos a ver los encabezados de las filas y las columnas. Bueno esto es algo que lo definimos en el diseño de página. Por defecto dice que no lo vamos a ver impreso aunque sí que los vemos en la hoja de cálculo, cuando trabajamos con la hoja de cálculo, que podemos incluso quitarlos como es el caso ahora, han desaparecido. Bueno por defecto siempre lo estaremos viendo pero además también podemos imprimirlos. Pues a lo mejor no es demasiado habitual pero sí que puede interesarnos que en la copia impresa se vea que en la columna A está el año, en la columna B está la renta, etc. Entonces nosotros marcando ese cuadrito vemos que en la copia impresa ya tenemos que los encabezados de las columnas y de las filas se van a imprimir perfectamente en la impresora tal como están en la hoja de cálculo.